Sí, sí, ¿dónde Bellingham? El segundo, ¿está bien? Bellingham también Sí, sí, es que está bien en el segundo Tercera partida El rival División Honor Pegaso 2-1 para la pareja de Pegaso Están jugando Gonzalo y Dani Buena bola de Javi ahora Están jugando Javi Están jugando Javi Ricardo Ya terminó Buena saque de Javi El primer set lo ganó Rivas que dice el 2 La bola parece que va más que el otro día Sí La bola La bola Humberto Sí ¡Ay! La bola La bola Trae La bola Humberto ¡Sale! ¡Sale! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Sale! ¡Bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Sale! 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 5 iguales Bien Javi, bien Bien Javi, bien 7-6 ribas Buena bola de Javi 2 botes 12-6 ribas 12-6 ribas 12-6 ribas 12-6 ribas 12-6 ribas 13-6 ribas 13-6 ribas 13-7 ribas 14-8 ribas 14-8 ribas 15-9 ribas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.